En diálogo con enlace radio de 6AM, de enlace televisión, el senador Horacio José Serpa Moncada explicó los alcances de la amnistía en multas de tránsito que establece una ley recientemente sancionada por el presidente Iván Duque y de la cual justamente él fue el ponente de la misma. Ya fue sancionada por el presidente de la república hace un par de días y esta ley lo que busca es permitirle unas facilidades a todos los colombianos que tienen pendiente el pago de multas del 31 de mayo del 2020 hacia atrás, sea una multa de hace tres meses o sea una multa de hace tres años. Pero adicionalmente usted podrá acceder a esta facilidad y ya les cuento en qué consiste esa facilidad sin necesidad de hacer ninguna clase de curso pedagógico. Esta ley permite un descuento en el 50% del total de la deuda y el 100% del total de los intereses. Usted debe un millón de pesos en multas acumuladas, más unos intereses de mora. Resulta que solamente va a tener que pagar 500 mil pesos y además no va a tener que hacer ninguna clase de curso. Pero otra cosa adicional, si usted hoy en día tiene un acuerdo de pago y se quedó, se colgó, aplica este descuento para las personas que no han podido pagar los acuerdos de pago actuales. Serpa dijo que espera que los colombianos aprovechen la vigencia de esta ley que va hasta el próximo 31 de diciembre. ¡Suscríbete al canal!